Los de la agrupación Cultiva Conce, quienes coincidieron en que la cantidad es algo subjetivo, explicando que el cultivo de cannabis indoor obliga a tener más plantas para el autoconsumo, a diferencia de lo que podría ser la siembra al aire libre. Ahora en Concepción, el mejor lugar para el adulto mayor. Acalis presenta su nueva residencia, Acalis Montague, la primera residencia para el adulto mayor. Cerca de lo que esperan ellos y esperas tú. Dedicada y especializada en el cuidado del adulto mayor. Cuidado y rehabilitación, alimentación como en casa, ambientes seguros, espacios acogedores. Visitas familiares 24-7, rodeada de un entorno único. Acalis Montague, Concepción. Ven a conocerla. Camino Vecinal Montague, 245, San Pedro de la Paz. Los días más felices son aquellos que nos hacen sabios. Gabriela Mistral. No puedes pasar un solo día en la tierra sin tener un impacto en el mundo. Lo que haces marca una diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer. Jane Goodall. Estos pequeños gestos terminan convirtiéndose en grandes valores. Proceso de admisión. Colegios Concepción 2017. Institución líder en la formación de personas con visión de futuro. www.coemco.cl Edificio Civic 2 y 3 de Inmobiliaria Paz. Con modernos diseños y terminaciones de gran calidad. Invierte seguro en departamentos de uno y dos dormitorios. No pierdas esta gran oportunidad. Aprovecha de invertir con seguridad y confianza. Además compra tu departamento hoy sin IVA. Con entrega inmediata y gastos operacionales gratis. Civic 2 y 3. Ubicado en un sector de gran plusvalía y desarrollo. A paso de comercios, bancos, universidades y parques. Visítanos en nuestra sala de ventas. Ubicada en Prat 733. Concepción. Edificio Civic 2 y 3. Tu mejor inversión está aquí. Subtitulado por Jnkoil Oye, y si para esta Navidad mejor no nos regalamos nada. No te pasa nada. Son tonteras, que digo tonteras. Es Navidad y todos los regalos están en ITES. Miles de juguetes. 50% de descuento con todo medio de pago. ITES, junto a ti. Porque ya somos 2 millones de clientes. Celebra con nosotros esta Navidad. Pórtate a cualquiera de nuestros planes. Y te damos el triple de gigas para todo. Conoce el nuevo plan Extra Gigas. Con hasta 21 gigas por 15,990. Wow, nadie te da más. Hoy día estaba en internet leyendo sobre la donación de órganos. Y quiero que sepan que si algún día tuviera que donar los míos, va a ganar. Ay, hijo, no quiero escuchar eso. ¿Quién te asegura que estarás muerto cuando te saque los órganos? Pero mamá, es mucho más probable que nosotros necesitemos uno a poder donarlo. Imagínate yo, mi hermana, necesitáramos un órgano. No lo recibiría ahí. Yo estoy de acuerdo con mi hermano. Además, las decisiones de él... Tienen toda la razón, chiquilla. Un día puedes ser donante. Un día puedes ser receptor. Identifícate. Conversalo. Compártelo. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. 20 horas y 47 minutos. Hoy ya estamos de regreso con más informaciones aquí en Noticias Central. Con el foco en la productividad y con líneas hacia la descentralización y el apoyo del crecimiento, se llevó a cabo un encuentro organizado por la Corfo, la OCDE, el BID y también el Gobierno Regional del Bío Bío. Las reflexiones se centrarán en la generación de oportunidades, tanto para las ciudades como para las localidades menores, a través de las mejoras en infraestructura y los servicios públicos. El Seminario Productividad y Territorios en Chile comenzó la jornada de hoy en la región del Bío Bío, evento que reúne a altas autoridades nacionales e internacionales de entidades como la Corfo, la OCDE y el BID para discutir, reflexionar y delinear soluciones para los problemas de producción de Chile, sus metrópolis y sus localidades. Si hablamos de inversión pública, es muy importante tener una estrategia que pueda articular políticas nacionales con políticas territoriales.